Dani, ¿cómo andás compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? Estamos con Sergio Massa, que tan gentilmente nos recibe. Estamos en vivo en esta noche de domingo. Bueno, Sergio, hoy un día especial, aparte de Día de la Madre. Aprovechamos a saludarte a vos, Dani, a todas las madres. Le regalaste algo a Malenas, vimos algunos videitos, un asadito. ¿Algo a Mami Mo también? ¿Hubo regalo o todavía...? Sí, Hugo. Primero, un beso grande a Dani y a todas las mamás de la Argentina. Gracias. La verdad es que es un día de esos que uno disfruta cuando se festeja, entre otras cosas, porque tengo a mi vieja, tiene 80 pirulos, y tenerla es una bendición del cielo. Así que un beso grande a los que la tienen, a las que la tienen, a las que son mamás, y también a los que no la tienen y la extrañan, ¿no? Porque de alguna manera me parece que es parte de la vida. A Moria le... ayer le hice un regalito, le dije, te lo doy hoy, así mañana en el asado no andamos repartiendo. Pero sí, le hice a Malena, le hice un regalito, a mi vieja también, a mi hermana, a Marcela, la mamá de Malena, mi suegra, y a Mami Mo también. Bien. Bien, excelente. Bueno, Dani, ahí los escucha en estos últimos días, como decían, de cierre de campaña, Sergio Massa. Estamos viendo en pantalla el almuerzo, lo que creo que fue, Ministro, el almuerzo del día de hoy, con los abrazos respectivos. Los regalos, yo no sé si... Un asado que hizo Sebastián. Sí. Ah, mirá, qué bien. Un asado que hizo Sebastián. Bueno, lo pasaron en familia, como corresponde. El día estaba bárbaro, así que sumaba un montón. Bueno, a ver, lo primero que quiero preguntarle es cómo ve este último tramo de campaña. Y le sumo una pregunta que hace rato cuando veo algunas entrevistas, yo lo veo, claro, imagino que el cansancio acá puede tener que ver también, ¿no? Pero no sé si es cansancio o aplomo. A ver si se entiende en el sentido de la palabra. ¿Cómo? Porque, bueno, hace muchos años que yo lo veo haciendo política y muchos años que lo entrevisto. Pero lo veo en algunas entrevistas con un tono, con una calma. ¿Cómo se describe en este tramo y cómo ve esta última semana que se viene? Primero, lo que estoy es más aplomado, supongo que las canas y el aplomo vienen con los años, ¿no? Uno como que va tratando de transmitir y aprender de las experiencias, de los errores, de las frustraciones y también, digamos, tratar de reafirmar los aciertos. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto de cómo veo la campaña, creo que la última semana va a ser importante, que nosotros tenemos la responsabilidad de terminar de esclarecerle, veía la apertura del programa, de terminar de esclarecerle al laburante que somos la única fuerza política que defiende la eliminación definitiva del impuesto a las ganancias, frente a otros que plantean que hay que volver a cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, plantearle a la gente que esos 16 millones y medio de argentinos que ya están recibiendo y ya recibieron en su tarjeta de débito, en su cuenta sueldo, la devolución del IVA en la canasta de alimentos, de medicamentos, de productos de higiene, de limpieza para el hogar. De alguna manera, también estamos planteando que quede por ley, de decirle a esos 7 millones y medio de argentinos que disfrutaron del previaje a lo largo de estos años, que mañana vamos a presentar los números de este fin de semana junto al ministro Lamens, en Potrero de los Funes, en San Luis, y además vamos a presentar la ley que deja al previaje como una política permanente. A futuro, claro. Porque escucho y escuché en la campaña, escuché en la campaña que hay fuerzas políticas que quieren eliminar el previaje, y de alguna manera me parece que plantearlo así, ¿no? El tema de la política universitaria, dejar claro el tema de que la universidad no puede ser arancelada, como están planteando otros candidatos, y decirle a los pibes, cuidado porque te quieren sacar la beca, porque dicen que el Estado no te tiene que dar la notebook, cuidado a las mamás, porque estamos frente a un candidato que plantea la libre portación de armas, yo quiero que los pibes lleven en la mochila una notebook cuando van a la escuela, no un arma, que la puedan comprar en el supermercado, cuidado porque, digamos, están planteando la eliminación de, por ejemplo, la vacunación gratuita como un mecanismo de protección del Estado, y creo que es un momento de esclarecer, es un momento de terminar, de afirmar cuáles son los valores que defendemos, y además de decirles, vamos a un gobierno en el 2024 con superávit comercial y acumulación de reservas, eso va a ser fuerte en nuestra moneda, vamos al superávit fiscal con la discusión de la separata en el Congreso, y eso va a hacer que haya equilibrio en el gasto público, vamos además a un esquema de acumulación de reservas que nos permita discutir de otra manera con el FMI, porque el programa, digamos, de alguna manera que hasta acá ha tenido la Argentina es inflacionario, vamos además a la defensa del trabajo porque tenemos que recuperar salario e ingreso en la Argentina, lo mismo que con las jubilaciones frente a aquellos que dicen que hay que recortar en jubilaciones, o peor aún, que hay que volver a las AFJP, y ese es un poco el mensaje de estos cuatro días. Ministro, hablaba de, por ejemplo, el previaje, de ganancias, quiero agregar que es Patricia Bullrich, la candidata que habla de revertir ese beneficio para los trabajadores, y a mí me sorprende también como, por ejemplo, aparece un candidato como Javier Milei, que habla de privatizar YPF, y lo que quiero decir con esto es, me da la sensación, de que lo que se quieren cambiar es también aquellas cosas que sí han funcionado, y eso es grave porque en esta Argentina hay mucho para resolver, pero lo que está bien, está bien. ¿Qué piensa usted sobre eso? Pero además, Daniela, con un agravante que es que en el caso de YPF, la actual composición accionaria que combina al sector público y al sector privado, pero que le da al Estado la posibilidad de proyectar una política y una directriz en materia de generación de soberanía energética, nos ha permitido que la semana pasada tengamos ley de GNL para empezar a proyectar las plantas de liquefacción para venderle gas al mundo, nos ha permitido tener un oleoducto para poder aumentar el volumen de exportación de petróleo, nos ha permitido poner en marcha la aprobación de un segundo oleoducto a Chile para poder aumentar las exportaciones de petróleo por el Pacífico. En paralelo, el Estado, a partir del aporte solidario, pudo construir el gasoducto que permite que YPF y que también otras empresas le vendan gas al centro y al norte argentino, dejando de importar de Bolivia. Y le voy a hacer una cuenta matemática. En el 2022, Argentina perdió 7 mil millones de dólares de reservas por tener que importar energía para abastecer el funcionamiento de hogares e industria. En el 2024, Argentina va a exportar más de 7 mil millones de dólares. O sea, la diferencia son 14 mil millones de dólares. Por eso, estas ideas que a veces se dicen en campaña de manera locada para simpatizar o agradar a algún grupo, no tienen la mirada de proyecto estratégico de país puesta sobre la mesa. Bueno, con el gasoducto, de hecho, entiendo que en 2024, le agrego esto, porque es importante, son 4 mil millones entre los dos semestres, 4 mil anuales. Es un ahorro importantísimo también a partir de esa obra. Ministro, bueno, la semana económica... No solamente eso, Daniela. Sí, sí. También son, digamos, es la posibilidad de lo que ahorramos y es la posibilidad de lo que nos permite exportar, porque con la finalización del gasoducto del norte, entramos por el norte de Chile a Chile, entramos por Bolivia al centro de Brasil, además tenemos la oportunidad de usar Uruguayana y el Cruz del Sur, y eso nos abre mercados de exportación de gas que nos dan una oportunidad única de crecimiento de nuestra balanza comercial positiva. ¿Cuál es el mejor remedio para bajar la inflación? Juntar más dólares de los que gastamos, acumular reservas, equilibrar el gasto y además tener con el programa del fondo un programa que privilegie el desarrollo argentino y que no sea inflacionario. Quería preguntarle por el gobierno de Unidad, esto de convocar a otros sectores, porque ahora también le quieren preguntar, por supuesto, mis compañeros. Habló en las últimas horas Emiliano Giacobitti, bueno, algunos radicales ya se expresaron sobre lo que podría pasar a partir del domingo próximo, falta muy poco tiempo. La pregunta es si ya hubo conversaciones y hay conversaciones avanzadas para esas alianzas. Una de las mayores críticas que me hicieron durante mucho tiempo es que tengo capacidad de dialogar con todos los sectores. Pero creo que es mi mayor fortaleza, porque el 10 de diciembre me va a permitir poder sentar a la mesa a distintos sectores económicos, sociales y políticos a la construcción de un gobierno de unidad nacional. Y el 10 de diciembre voy a construir un gobierno de unidad nacional. Y nadie se podría sorprender de que alguien que a lo mejor como peronista participó del PRO, o alguien del radicalismo, o alguien de sectores del progresismo, del socialismo, integre mi gobierno, así como nadie se podría sorprender si convoco a sectores del campo, a sectores de la industria, del movimiento obrero o de los movimientos de la economía popular. Porque creo que a la Argentina la construimos entre todos. Y creo que además es tiempo de que en la educación, en el desarrollo energético, en la política medioambiental, en la política de seguridad, en la política de salud, en la política de promoción y capacitación laboral para los trabajos del siglo XXI, y en las políticas de distribución del ingreso y del sistema tributario argentino, que no tengamos políticas de Estado. Creo que en cada una de esas políticas tenemos que tener acuerdos a 10 años. Gaby. Sí, Ministro, buenas noches. Usted estaba hablando del diálogo con distintos sectores, incluso del PRO, y también se venía hablando de la posibilidad de que tuviera alguna conversación con Horacio Rodríguez Larreta, o que convocara a gente del equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Ayer Patricia Burrich anunció que Rodríguez Larreta sería su eventual jefe de gabinete en caso de que ella sea electa presidenta. ¿Entiende que esta sería una manera de bloquear estos diálogos que usted está tratando de tender con algunos sectores de la oposición? No, porque la campaña termina el 22 de octubre o el día de la segunda vuelta termina, y la responsabilidad de construir el país empieza en el momento en que vos te sentás como presidente y tenés que convocar a todos. Y yo no dejo de conversar con ningún actor ni de los sectores religiosos, ni de los sectores del mundo del trabajo, ni de los sectores políticos, porque creo que es muy importante entender que el 10 de diciembre hay que dar vuelta una página y empezar a construir políticas a 10 años con el tema deuda, como les decía recién, porque tenemos que resolver esta deuda criminal que tomó Macri y que dejó a la Argentina hipotecada y con un programa inflacionario. Hay que resolverla, y la tenemos que resolver en un acuerdo de todos. Feli, está Felicita Bonavita, está Pablo Ibáñez, le cuento al Ministro para que sepa aquí. ¿Quiénes le van a preguntar? ¿Feli? Ministro, buenas noches. Los escuché, los escuché antes. Me gustaría preguntarle por un tema muy concreto que genera mucha preocupación en la calle. Usted le dio un mensaje muy claro a los especuladores esta semana, se refería puntualmente a los especuladores que estuvieron alentando la corrida cambiaria. Pero yo le quiero preguntar por los que especulan con los precios. Delincuentes. Delincuentes. Mire cómo le traslado. Delincuentes. Le pregunto, por los que especulan con los precios, porque no sé si usted también comprende que hay una finalidad política, una búsqueda política ahí también, porque esta semana, sin sustento, porque lo que aumentó fue el dólar ilegal, trasladaron en varias oportunidades aumentos a las góndolas. Sí, lo peor de todo es que lo hicieron en los canales informales. Lo hicieron vía las distribuidoras en los mercados de barrio y no lo hicieron en los supermercados. Tenemos detectadas cuáles son las compañías que lo hicieron y no nos va a temblar el pulso para aplicar multas, sanciones, clausuras, lo que corresponda. Ahora, primero, ya hay seis detenidos, ¿no? Y además hay un ciudadano que tiene prohibición de salida del país. Vamos a seguir con los allanamientos, pedidos a la justicia, vamos a seguir con las investigaciones, porque además en esta financiera que operaba contra el tipo de cambio, en la fuga de divisas, en la evasión de impuestos, en el lavado de dinero, lo que se encontró además es un proceso de conexidad con otros que no terminó en el allanamiento del día viernes, va a seguir esta semana, porque aquellos que especulan contra el ahorro de la gente, o peor aún, que especulan contra la recuperación de ingresos que representó esta devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, la reducción de impuestos a las pymes, el crédito para los jubilados o el crédito para los monotributistas, o la reducción de impuestos para monotributistas y autónomos que decidimos en los últimos 40 días, de alguna manera lo tienen que pagar y la sociedad tiene que ver que tienen castigo. Históricamente estos procesos se dieron y la gente no terminó de ver, más allá de la responsabilidad política de alguna declaración o de declaraciones irresponsables, a caballo de las declaraciones irresponsables, lo que hubo es delincuentes que montaron una operación económica para ganar plata a costa del ahorro de la gente, y tienen que pagar con cárcel, y entonces ya hay 6 detenidos, uno que tiene prohibición de salida del país, y esta semana vamos a seguir impulsando esa causa, dándole herramientas al juez y a los fiscales para que tengan la oportunidad de desnudar frente a la sociedad argentina, quienes son los que, digamos, a caballo de su incertidumbre, ganan plata de manera ilegal. Ahora, Ministro, piensa que con estas medidas se puede esperar que la semana quedan 4 rondas de aquí hasta las elecciones, que no va a haber sobresaltos, básicamente con el dólar blue. Mire, entiendo que de alguna manera hay un valor que es técnico, que es 4% por debajo de los dólares financieros. Ese valor fue manipulado y por eso hoy está en una situación distinta. Entiendo que el mercado tiene que volver a su normalidad, nosotros no pretendemos que no haya, digamos, mercado. Lo que pretendemos es que haya mercados transparentes y no actitudes especulativas a caballo de la incertidumbre política. Y vamos a trabajar para eso y hoy cité al equipo y estuvimos trabajando un rato y ahora dentro de un rato vamos a seguir trabajando vía Zoom y mañana a las 10 de la mañana cité al equipo en el Ministerio de Economía para seguir mirando cuáles son las proyecciones, sobre todo por los periodos de parking. Pero bueno, creo que el trabajo más importante es darle certidumbre a la gente. No, pensaba también que la semana pasada, con la declaración de Milley respecto básicamente a no renovar los plazos fijos, que generó por lo menos la convulsión que vino después, si se puede advertir en esa declaración no solo una intencionalidad, pero también una especulación política y quién, imagino que perjudica al gobierno, pero quién advierte si hay sectores del mercado que quieren generar caos con un objetivo electoral. El mercado argentino es un mercado que de alguna manera permite que nos conozcamos todos después de un periodo, en mi caso de un año, así que ellos me conocen y saben que voy a defender el ahorro de la gente y yo los conozco y sé exactamente, digamos, qué cosas pueden hacer y qué cosas hacen cuando hacen trampa. Así que esperemos que nadie pretenda lastimar el ahorro de los argentinos haciendo trampa ni cometiendo delitos, porque aunque me cueste la elección, los voy a ir a buscar para meter los presos, no me importa. Ministro, le hago la última porque ya tenemos que despedirlo, pero se viene el acto del 17 de octubre, Día de la Lealtad, Día de la Lealtad. Porque tengo Mirta, tengo Mirta ahora. Sí, por eso, por eso. Bueno, algo que nos quiera contar de la mesa de Mirta, ya que está. Que el postre estaba muy rico. Sí. ¿Vosotros le armaron una mesa más amable? No puede adelantar nada más. ¿A quién? Me parece que a los otros candidatos le armaron una mesa más amable. Sí. El resto que la gente lo mire. ¿Esa más amable al resto? Total, ya está, ya está, Ministro. No, fue una mesa súper amable. No tiene quejas, me pasó bien. Bueno, estaba Mamimo. Mirta estuvo súper cálida conmigo. Bueno, no, la última pregunta era si viene el acto. Estaba Mamimo, estaba Malena y María Julia Oliván. Claro, bien, la pasó bien. Bueno, y el postre estaba rico. Por el 17 de octubre, la pregunta es si va a estar Cristina Fernández de Kirchner, si espera que esté la vicepresidenta de la Nación. La verdad no sé porque no tengo claro cómo es la organización del acto. Bien. Pero porque es el acto de Provincia de Buenos Aires, el de Arsenal, me pregunto usted. Sí. Bueno, los que quedan esta semana. Es el acto de la tercera. Sí. Pero la verdad es que si tengo que decirle algo, tanto de la vicepresidenta como del presidente, mucho más de Máximo, de Guado y de todos los sectores, lo único que he recibido a lo largo de este tiempo de la candidatura es respaldo, cariño, consejos, buena fe. No tengo ninguna queja para hacer, ninguna. Al contrario. Por último, sumo la más. Es todo gratitud. Esta es apreciación mía. Yo siento que del otro lado hay un Sergio Massa pidiendo una oportunidad de hacer su gobierno. ¿Lo lee de la misma manera? El 10 de diciembre empieza en mi gobierno, sí. Yo me hice cargo en la emergencia y puse el cuerpo cuando otros se escapaban, ¿no? Y de alguna manera abandoné la comodidad de ser presidente de la Cámara de Diputados para enfrentar una crisis que con la sequía y con el fondo representó, reflejó una de las peores de los últimos 30 años de la Argentina. Puse el cuerpo, no rehuí al desafío, puse todo mi esfuerzo con aciertos y errores. Por los aciertos me siento orgulloso, por los errores pido disculpas. El 10 de diciembre lo que empieza es mi gobierno, con un equipo elegido por mí y con una concepción que es que Argentina tenga un gobierno de unidad nacional. Ministro, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Pensé que la agenda estaba ahí muy apretada. Gracias. Y gracias también a Diego Costa que está ahí en vivo.